Estamos aquí en Apatzingán con Manuel, a ver que vos decías que cuando me haces así, ¿qué? Ya tengo sensibilidad, antes no tenía sensibilidad de creído cuatro veces. Cuatro veces, esta es la cuarta vez. No tenía nada de sensibilidad y ahora ya tengo sensibilidad de estas cosas que me hago o me toco y antes no sentía nada. De hecho si me toco aquí siento como si bajara algo, no sé, como armigué o no sé qué es lo que siento. O sea, ¿vamos progresando en el aumento de la sensibilidad? Sí, sí, mucho. Sí, me ha aumentado mucho la sensibilidad. ¿Y ya viste tu espalda cómo quedó? Sí, está bien. Tenía un buen mamá. Estaba grande la arcilla y así lo había visto. No, no sé, era un... Sí, por un... Así es. Pero yo creo que en esta última vez se dio mal porque fue en el primer que hizo. Sí, empezó a tronar. Así es. Pues, bueno, listo, hay que seguir este mes para regresar a los... ¿Qué más? Los encargos, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Felicidades. Ahí estamos. Felicidades. 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 Felicidades.